Lo que hoy es uno de los barrios más populosos de la ciudad, fue siglos atrás un extenso bosque. Aquí, en pleno corazón de Centro Habana, en el Consejo Popular Los Sitios, existió el primer asentamiento poblacional del municipio. Y tras la fachada de esta casa está toda la historia. Cuando entre 1667 y 1668 se construyó la muralla de La Habana, esta parte de la ciudad quedó a las afueras del muro, lo que favoreció el establecimiento de los negros horros libres, llamados Quisis, procedentes de Angola, quienes se organizaron en caceríos llamados Coabales. El Museo Quisicuaba, único de su tipo en Cuba, debe su nombre a esta historia. La línea Quisa se asienta acá, convierte esta zona básicamente para la alimentación, porque fue el primer asentamiento poblacional. Esto era un terreno inhóspito, cenagoso, pantagoso. Pero sus tierras eran muy ricas para la producción de árboles frutales, del cultivo de arroz. Lo que se organiza está aquí, se quedan negros horros o negros libertos. Y de esta manera mantienen abastecido a lo que era La Habana en aquel momento. Especializado en etnología y antropología, es el único donde existe el patrimonio intangible vivo y donde además se muestra la historia de Centro Habana. En 1979, cuando se crean los museos municipales, Centro Habana, por varios motivos, no tuvo museo municipal. Y con todas estas historias y toda esta trascendencia, toda esa tradición que tiene la Asociación Quisicuaba, desde 1939 se considera, por el Centro Provincial de Patrimonio y el Consejo Nacional de Patrimonio, crear el 15 de julio del 2015 este local como museo. Tiene cinco salas. Tras esta puerta está el único espacio que nuestra cámara no pudo filmar. Es la sala de etnología dedicada a los ancestros. Allí están concentradas todas las deidades y por respeto no se permiten filmaciones. Posteriormente, una sala de fotografías nos muestra a La Habana de años atrás. Algunos quedarán impresionados por esta valiosa colección de mayólica. Otros estarán sorprendidos ante algunas piezas originales de la historia de Cuba. Hay piezas, una exposición permanente de toda la colección del Partido del Todorso que se muestra a través de las piezas originales de Eduardo Chivas. Hay una colección permanente de fotos de toda la evolución de Centro Habana. Hay una exposición permanente también en el seminario de Ramón Loy, un artista de la plástica que vivió y murió en Centro Habana. Tenemos también el acta de inscripción al Partido del Todorso de Fidel Castro. Ciertamente es un museo, sin embargo, para quienes viven aquí es la casa a la que siempre pueden tocar. Y es que el museo es parte de la Asociación Quisicuaba, fundada en 1939, con un objetivo muy puntual. Se creó un punto de vista para la reinserción social, o sea, trabajar con la comunidad, cualquiera que sea su posición social, sin distinción de credo, raza ni sexo. A partir de aquí podemos tener toda una amalgama de buenas acciones. Se ha hecho un trabajo muy directamente con los niños, un trabajo de prevención, donde los niños se han vinculado a diferentes actividades a las manifestaciones del arte. Se hizo un trabajo especial sobre la reinserción social. La reinserción social porque se vincularon jóvenes reclusos al trabajo socialmente útil. Es decir, se vincularon a cursos, talleres, donde tuvieron que ver con la formación culinaria, la bibliotecología, informática. Y bueno, también se ha hecho un trabajo muy importante con la tercera edad. El proyecto sociocultural Cabildo Quisicuaba es un proyecto presidido por el doctor Enrique Alemán en colaboración con la comunidad. La misión es resguardar la cultura popular y tradicional de un sitio que hace de La Habana una ciudad inmensamente multicultural. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.